Hola Acuario, soy Maya Luna y este es tu horóscopo del 23 al 29 de marzo. Vamos a ver Acuario cómo van a estar tus energías durante estos próximos días. Acuario, aquí hay una noticia que va a estar llegando para ti con esta carta de la sota de bastos. Me habla de una notificación, esto puede ser un correo, un email, una carta, algo, un mensaje, algo de lo que tú te vas a estar enterando. Y esto tiene que ver con un proyecto en tal vez hombro a hombro o un proyecto en el que está relacionado o vinculado de alguna forma a un hombre más que un hombre de autoridad, un hombre de poder, yo diría que es un hombre que se caracteriza por ser un buen estratega, que se caracteriza por ser un buen líder, es una persona que es muy trabajadora, es una persona que es muy buena, es muy dada con los negocios. Y esta alianza, este aporte, este aconsejo o estos caminos que te puede estar abriendo esta persona, te van a conectar con una etapa en tu vida en la que vas a tener mayor seguridad de tus emociones, de tus conocimientos, de tus capacidades. Es como que esta persona te incentivara o te mostrara que si eres capaz de asumir ese nuevo puesto, de asumir esta nueva responsabilidad, que si eres capaz que tienes todas las herramientas en tus manos o por lo menos te las vas a estar facilitando, te vas a estar instando a que hagas un cambio importante o te vas a estar conectando con un cambio importante en tu vida, ya sea un cambio de empleo, un mejor salario, un nuevo cargo, pero esta persona va a ser clave y va a ser ese apoyo, pero no solamente un apoyo moral, porque como te dije, con todas las características que tiene esta persona, tiene bastante que aportarte, ya sea a través de un consejo, estrategias, herramientas, recursos con lo que te pueda estar ayudando. Vamos a ver ahora, específicamente vamos a andar en la parte laboral, económica, vamos a ver cómo están tus energías en este sentido. Ok, aquí hay una situación, no sé si se trata de un malentendido o es alguien en tu trabajo que es como muy autoritario y no sé, tú temes, algo, tienes cierta preocupación o cierto temor en torno a esta persona. No sé si tal vez miedo a una reunión, a un proyecto que tú le tienes que entregar, tienes como que rendirle cuentas, es una persona de autoridad, es una persona de mucho poder. Esta carta del emperador básicamente reúne algunas de las características que puede tener esta persona. Pero yo te digo una cosa, Acuario, aquí tú no tienes nada que temer. De verdad que no siento estas preocupaciones, van a quedar simplemente allí en preocupaciones. Si te da miedo porque tal vez cometiste un error, si sientes temor o preocupación porque, bueno, dudas, cómo se te ocurre dudar de tus capacidades. No, 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 nada de esto, Acuario, nada de esto. Porque aquí tú tienes todas las herramientas, tienes todo el conocimiento y si se trata de algún error, alguna cuenta, algo que dejaste mal puesto, una actividad que te asignaron y necesitas como más tiempo, más plazo, no has conseguido la respuesta que esta persona quiere. Creo que es más esa preocupación que va a estar en tu cabeza que lo que va a estar en realidad sucediendo. Creo que vas a estar aquí magnificando un asunto y esta preocupación en torno a la economía, a tus finanzas, a tu trabajo, a la estabilidad, a lo que te esté agobiando en la parte laboral. Déjame decirte que esto no va a pasar a mayor, esto no va a pasar de una preocupación. Así que tienes que tener mucha fe y mucha confianza en ti de que todo va a fluir de la mejor manera. Y esta persona es más, no dudo de su autoridad y la influencia que pueda tener, pero es una persona que por lo menos en esta ocasión no está buscando hacerte daño, simplemente bueno, es una persona que está esperando resultados, está esperando que tú des más de ti y tal vez por esta es la razón por la que te puede estar presionando. Por lo menos en esta ocasión no veo que tenga malas intenciones. Como te dije, Acuario, aquí tú vas a poder sacar adelante esta situación, vas a poder cumplir con estas expectativas, así que no temas y duerme tranquilo, porque aquí veo que esto hasta el sueño te está quitando. Vamos a ver ahora en temas del corazón. Vamos a ver cómo van a estar tus energías en este sentido. A ver, Acuario, vamos a ver en temas del corazón. Ok, fíjate, aquí hay un tema, no sé si se trata de aquellas personas que están tramitando algo legal, un divorcio, una separación, separación de bienes, algo que tiene que ver con hijos. Mira, no sé, aún cuando estas personas ya están, ustedes ya tienen claro cuál es este panorama porque se ha hablado, esto a ustedes como que les genera inestabilidad, como que no terminan a última hora, como que hay cosas que comienzan a reconsiderar. No necesariamente volver con esta persona o intentarlo, pero es como que este cambio sintieras en un principio que puedes sobrellevarlo, pero a la hora del té, como dicen por allí, te pones a dudar un poquito, te genera inestabilidad porque tal vez las condiciones no son las que tú creías, pero sí va a ser una etapa bastante, digamos, compleja en temas del corazón. Para aquí, aquí en cuanto a las personas que están solteras, aquí veo como, aquí se hace como justicia divina, porque si tú estás con alguien que no está siendo sincero contigo, aquí hay como un karma, porque esto se va a descubrir y esta persona tal vez no contigo, pero esta persona luego le va a caer como la justicia divina y esa no perdona, esa no ve sexo, esa no ve clases sociales, no ve color, y esta persona en un mediano plazo, más corto, más mediano que largo plazo, esta persona va a arrepentirse de esto que puede estar haciéndote a ti, porque aquí veo como que hay una tercera persona, aquí no hay sinceridad del todo, hay alguien que no está siendo franco 100% en esta relación y como te dije, van a pasar dos cosas, primero tú te vas a enterar de esto porque no va a seguir oculto, ya sea por un golpe de suerte o por esa perspicaz, esa intuición que tienes tú que, bueno, pocas veces te equivocas, cuando tú sabes que hay algo raro, tú comienzas a sospecharlo, comienzas a sospecharlo y si ya tienes esa sospecha, déjame decirte que sí, hay algo raro aquí, pero tú te vas a enterar, no porque yo te lo esté diciendo, esto te vas a enterar pronto y ojalá que no, pero si hay algo raro en esta relación, aquí esto va a estar saliendo a la luz y por supuesto esto te va a generar tristeza, esto te va a generar seguramente desánimo, pero no se trata de sentirse bien por el mal de otro, pero de algo sí puedes estar seguro, Acuario, que esta persona se va a arrepentir y es muy probable que después venga como dicen por allí con el rabo entre las piernas y ahí ya será decisión tuya si lo quieres aceptar, si consideras que ha pasado el tiempo prudente como para darle una nueva oportunidad a esta relación, el tema es que va a ser una semana bastante reveladora donde cosas que estaban ocultas van a salir a la luz y yo te recomiendo que dejas que todo fluya, dejes que todo fluya y luego que el tiempo va a poner a cada persona en su lugar, aquí también veo que bastante fuerza, regreso a las personas que están casadas, que tienen pareja, que en estos trámites tienen que tener especial cuidado de revisar cuáles son las condiciones, si van a comprar algo y revisa bien que esté a nombre de los dos, si fue lo que se conversó, pero no sé, no es un momento de confiar, no tanto de tu pareja, sino del proceso que se está generando en torno a una situación legal, a una situación de justicia, si no se trata de un divorcio, de algo de una separación, sino aquellas personas que están en pareja y espero que sigan en pareja, son procesos legales que ustedes tienen que revisar porque aquí hay algo que los puede estar perjudicando, una firma, no ven algo y luego se comprometen y tienen que pagar más de la cuenta, aquí si se trata de asuntos legales, Acuario no subestimes revisarlo, revísalo tú, ahora revísalo tú también, vamos a revisarlo los dos juntos, ponte tus lentes, yo me pongo los míos, vamos a cambiarnos los lentes, mira yo no sé cómo tú vas a hacer aquí, pero no desestimes revisar cada cosa, cada letra de cosas legales que tengas que firmar o acordar durante los próximos días, Acuario espero que te haya gustado esta lectura, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a mi canal y actives las notificaciones para que estés muy atento todas las semanas cuando publique tu horóscopo, feliz semana Acuario.